Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues estamos aquí en nuestro sillón rojo de los miércoles. Y hoy tenemos, uff, tenemos grandes, grandes noticias. Una es la presentación del reconocimiento precursora. Y la otra noticia son nuestras dos invitadas de lujo. Una, Isela Robles, quien creó el trofeo de precursora. Y Ana Gurría, pues Ana de Gurría, que se va a ganar el premio de precursora. Bueno, ya se lo ganó, ¿qué? El premio de precursora. Pero vamos a platicar en cuanto regresemos por qué se llama precursora y lo bien que Isela Robles pudo interpretar a su manera como creativa, como diseñadora, bueno, licenciada en diseño gráfico con un diframado ya en joyería. ¿Cómo logró interpretar? Porque para mí es maravilloso, ¿eh? Yo no podría interpretar nunca cómo lo hizo Isela. Y pues también les vamos a mostrar cómo es el trofeo. Pero nos vamos a nuestro mínimo, mínimo corte, porque pues ya son las ocho con cuatro, entonces como un minuto, porque veo que ya se comunicó, bueno, más bien se conectó Paco Granados. Hola, Paco, desde Guanajuato. Acabamos de estar todos juntos en el Moda Premium, pero qué bueno que estás aquí esta noche con nosotros saludándonos y saludándote. Vamos entonces a un brevísimo, brevísimo minuto de espera y regresamos para platicar de el reconocimiento precursora creado por Ana Fusonio. Gracias. 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 Y pues estamos de regreso. Les dije que iba a ser un minutito corto, 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 para estar con nuestras invitadas de esta noche, Isela Robles, Ana de Gurría. Isela, Ana, ¿cómo están? Muchas gracias. Hola, hola. al contrario, gracias a ti Ana de Gurria está en Tijuana pero Gisela está aquí no más pero aquí no más no es cierto aquí por el ajusco el día que la fuimos a ver Prado y yo nos perdimos bueno, fue todo un mirigote tienen que volver a sacar esa espinita pues hay que hacerlo como más de un año en que andábamos ahí para la próxima paso por ustedes y ya nos traigo que no se pierdan ahí estábamos Prado y yo nos bajamos del Uber y decíamos, ¿y dónde será la casa? no había señal y se los habían secuestrado bueno, se estuvo buenísimo la verdad es oye, tienes una ciudad de repente ya unos o sea, no te conectas por celular ya te pones medio loca pero perdón porque Gisela vive en como las faldas del ajusco pero del otro lado entonces pensó que en nuestra búsqueda de su casa nos habíamos subido hacia el ajusco pero ahí sí en tierra noche no, no eso no hubiera pasado conozco ese camino y el de al revés así es de que creo que bueno y ni el Uber hubiera querido pero bueno queda aquí enlazada a que se vuelva a hacer un día que pueda Prado queda para la anécdota sí ok bueno pues hablemos un poco de precursora estaba yo ahí así craneando porque quería yo y dije es que hay que reconocer a estas mujeres que pues han hecho cosas nuevas diferentes han ido pues abriendo brecha abriendo caminos y abriéndole caminos a las mujeres que vienen después etcétera y ya sabes cómo le pondré cómo le pondré ahí escribiendo nombres ya sabes cómo es esto y se le es como cuando tú haces un diseño que es una cosa es otra se le escribe y escribe y entonces le digo a Félix sí exacto le digo a Félix mi marido le digo si le pongo precursora porque me sonaba como muy como tosco no hombre me parece fantástico qué bueno que nos queda y se quedó en precursora precursora ¿por qué? porque tú vas abriendo una brecha es básicamente lo que lo que para mí simboliza ser precursora acto seguido digo bueno entonces ya tengo el nombre ahora necesito el trofeo porque ya sé de qué se trata y fue cuando pensé en ti y se la dije no bueno a mí la joyería de Isela me encanta y dije bueno y por qué no por qué no hablar con ella y pues a ver qué le parece ¿no? porque igual y te dicen no a mí precursora no me gusta vaya no muchas gracias no me encantadísima entonces platícanos un poco de cómo fue el proceso tenemos ahí una presentación que espero que Erasmo nos ponga en pantalla una presentación un poco de tu proceso creativo de la reflexión porque es muy importante que todos sepan que no es nada más ay voy a hacer un dibujito y a ver cómo queda ¿no? porque a veces uno piensa y muchos trofeos así son y así pues ponle una ruedita y a ver cómo sale entonces este pero el de Isela pues tiene toda una reflexión una reflexión que tiene que ver con el mundo de la moda con el mundo de las texturas con las mujeres en fin platícanos platícanos mira aquí lo tenemos ya en pantalla tu mood board sí pues un honor que me hayas invitado la verdad muy halagada de que hayas pensado en mi trabajo en mí y este y cuando me dijiste cuál era tu intención que era un premio bueno un reconocimiento para mujeres mexicanas que hayan abierto brecha que hayan abierto camino para las que vienen atrás y todo esto que tú platicas entonces bueno igual que tú pues empieza la rilla y a girar y empiezas a conectar puntos me habías comentado también que te gustaba la idea del trabajo que hago en acrílico porque ya sabes que tengo la otra línea de plata y me dijiste yo la quería en el acrílico de que recortes con láser sí exactamente entonces bueno a partir de de eso esos planteamientos pues empecé a pensar y luego pues vas conectando como puntos no sé si te pasa a ti pero y seguramente Ana que también vas de repente conectando aquí y allá entonces se me ocurrió que es de moda es una un premio para mujeres dije bueno una labor que se que tradicionalmente han hecho las mujeres porque no es exclusiva de mujeres pero que se que contacta mucho con la parte femenina es el tejido no el tejido en estas tardes que ahora pues yo espero que todavía haya gente que las haga pero bueno en los tiempos más antiguos se reunían mujeres a en las tardes a tejer las mayores o las que ya eran más sabias las que sabían la técnica del ganchillo en este caso pues les enseñaban a las nuevas a las que entraban por primera vez a aprender a las más jovencitas entonces era es una sabiduría que pasas como de de las más grandes o las más sabias o las que ya saben a las que no entonces iba pasando de generación en generación es una labor femenina donde te digo se reúnen muchas mujeres compartiendo esa sabiduría y otras sabidurías en ese momento de la reunión y además el ganchillo luego hay ese trabajo de las colchas tipo patchwork y eso o sea que tejes pequeños trozos de una estructura más grande en este caso una colcha por ejemplo o un mantel o así entonces cada mujer teje un tramo y luego todas unen su trabajo para crear algo más grande entonces se me hiciera demasiado muy simbólico y lo tomé como la inspiración principal entonces este también como son mujeres mexicanas quería que tuviera ese ADN mexicano que en este caso en el mood board podemos ver el papel picado que ahorita lo van a ver ya en el reconocimiento ese ese también fue una guía para mí poner este un una inspiración de papel picado y el pequeño nopal que está allá atrás también es la silueta del premio entonces que es como un es como un engrane grande o sea al centro que está aparte enterrado en una resina ahí se ve el boceto mi idea fuera que estuviera enterrado en una resina semi transparente o medio translúcida porque para mí simboliza como las raíces o sea la raíz de este primer gran engrane que es una mujer sabia digamos que ya ha abierto camino pero que tiene los pies bien puestos en la tierra que tienes las raíces y de ahí de esta de esta gran estructura surgen otras más que son las nuevas las nuevas generaciones las otras mujeres más más nuevas más jóvenes entonces la silueta intenta ser como un cactus con sus pequeños frutos pero al mismo tiempo te remite a papel picado y también son unos pequeños engranes que que no se evocan a a los engranes pero son también los tejidos estos que yo contaba que se van formando una estructura ascendente ¿no? hacia arriba y bueno ya como pequeño detalle le puse dos X por ahí hasta arriba de la derecha que XX es el código genético femenino y entonces por eso decidí por integrar las ahí escondidas y finalmente bueno la pieza se hizo en acrílico corte láser en color en terminado espejo oro rosa o pobre porque también quería darle ese tono porque es el tono que se usa para simbolizar el amor incondicional el rosa el oro rosa bueno pues a mí me encantó desde que lo vi y no sabía qué esperar pero no sabía qué esperar y cuando lo vi dije bueno wow me encantó la escritura me encantó y pues era justo lo que estaba yo buscando para otorgar estos dos premios precursora que uno se lo dimos durante el modapremio a la doctora Gabriela de la Vega que es una precursora en educación ella es la la universidad de Londres tiene 15 campus pero lo interesante y bueno obviamente lo interesante son los 15 campus pero lo interesante es que empezó con una escuela de secretarios y entonces la fue evolucionando hasta convertirlo pues en una universidad que prepara todo tipo de personas hombres mujeres en diferentes campos de acción como gastronomía como moda etcétera pero siempre la conozco desde hace muchísimos años y siempre me ha maravillado la injundia con la que hace las cosas no bueno no sé si estuvieron las dos bueno tú Ana la viste la viste que iba iba de sombrero no con un sombrero amarillo sí sí me acuerdo hace muchos años cuando no era tan pudiente y no había hecho sus universidades siempre iba con los sombreros y yo le decía Madame Hatt ya llegó Madame Hatt acá o sea quién iba a decir que a lo largo de los años pues Madame Hatt y yo íbamos a tener esta relación fantástica porque le estoy muy agradecida porque gracias a ella pues el modapremio se puede llevar en un lugar hermoso que es el campus de la universidad 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 sí entonces tener ese lugar pues es increíble mira aquí tenemos a Jorge García que manda saludos Manés Ojeda es interesante tu proceso de creación dice Isela también está Samuel Burten gracias Adamari Ramírez Glafira Durán que te manda saludar Ana bueno bueno Fernández Fernando Exa Jesús Cuevas casa llena casa llena qué bueno muchas gracias Millán Ger que dice felicidades Ana de Gurria y también feliz día a todas las mamás pues muchas gracias espero que hayan estado todas muy festejadas sí a ver las festejaron las festejaron porque ya estamos en una época en que los hijos ni te pelan pero bueno es que la idea era precisamente además muy bien interpretada por Isela Robles que reconocer a estas mujeres que han ido abriendo brechas y pues Ana de Gurria es una mujer que ha abierto brecha yo la conocí hace 10 años como decíamos el día que nos vimos dijimos bueno y tú de dónde saldiste o de dónde andaba mi papá porque somos muy parecidas muy parecidas realmente bueno hasta en los dientes es que quieren no nos vamos a poner a ver que estaban haciendo nuestros progenitores porque no viene al caso pero además de encontrarme con una mujer tan parecida físicamente a mí el empate el embone la empatía que es otra otra de las grandes cualidades que tenemos las mujeres que cuando hacemos match no siempre se hace pero cuando hacemos match ya caminamos por la vida pues forever ¿no? Cierto estuve con Ana durante pues 10 años ¿no Ana? en lo que ella hizo y desarrolló Tijuana bueno en Tijuana Innovamoda perdón en Tijuana Innovadora el concurso de Innovamoda donde estuve yendo como jurado pues todos estos años y posicionó posicionó a Tijuana yo no sé si tú te des cuenta Ana de lo que hiciste creo que no creo que no te das cuenta porque como estás allá en tu frontera ¿no? entonces no te das cuenta de toda la repercusión que tiene hacia abajo el trabajo que has hecho para posicionar a Tijuana en el mundo de la moda y el diseño de este lado porque allá en Tijuana son igual que son en Monterrey y en Braille y en todos estos lugares donde vamos de compritas al otro lado ¿no? o sea toda la frontera es sí digo es lógico y sí ay bueno un día Ana me llevó y cruzamos como medio milímetro de frontera y había unos outlets que bueno podrías hasta regresar a pie a Tijuana cargando tus bolsas entonces platícanos un poco Ana cómo fue este proceso cómo fue este camino tú alguna vez pensaste que ibas a llegar tan lejos pues la verdad no no nunca nunca pensé que fuera yo a llegar y a lograr diez años de este concurso de esta plataforma porque se fue volviendo en una plataforma lo que empezó con un concurso únicamente y la verdad pues le agradezco y te agradezco a ti muchísimo que nos diste la oportunidad de poder tener esa confianza de hacer este concurso y de invitar a los jóvenes para que pudieran ser parte pues de innovomoda pero sobre todo del ecosistema de diseñadores y todo lo de moda aquí en la frontera y de este lado como dices porque siempre ha sido muy difícil pues poder competir con con el otro lado con el otro lado exactamente bueno con los precios y demás y las grandes compañías entonces sí era un poco difícil poder posicionar a pues a la moda o la industria de la moda o el diseño mexicano dentro de Tijuana y además lo que yo también siempre por lo que siempre peleé fue porque fuera de Tijuana hacia abajo hacia México o sea no teníamos que hacer nada en Estados Unidos era México hacernos fuertes y la verdad representar lo que tenemos aquí en la frontera que es muy valioso y la verdad muy creativo ¿Cómo le hiciste esa primera vez? ¿Hiciste una convocatoria? Porque hace 10 años no había tantas redes sociales ni era tan fácil comunicarse con los entornos y con el hábitat de los diseñadores ¿no? ¿Cómo fue tu primera convocatoria? Pues básicamente la primera convocatoria fue ahora sí que de a pie fuimos a todas las escuelas y también a los medios tradicionales ¿no? que fue el periódico que fue la televisión ya empezamos en aquel entonces ya estaba el Facebook entonces por Facebook también trabajamos bastante y pues de allí de allí empezó de hecho el primer Innova Moda no fue concurso fue nada más una invitación a diseñadores dos diseñadores tres nada más ok nada más nada más fue un desfile que eran tres diseñadores de aquí de Tijuana y uno que invitamos de Los Ángeles México norteamericano pero ya está en Los Ángeles y de allí fue que empezamos a a tener pues solicitudes de diseñadores jóvenes y diseñadores que estaban estudiando la manera de poder participar y que íbamos a poder hacerlo otra vez porque no teníamos pensado en repetirlo y este y entonces con la idea de darle oportunidad al talento joven al talento nuevo y ahí nuestro gran amigo Jorge Sánchez me dijo ¿por qué me invitas a la señora Fusoni? ella sabe todo de concursos de moda y entonces ahí puedo que te no fue eso porque Jorge ni siquiera me conocía no no porque yo ahora somos amigos entrañables del alma y forever ¿no? si uno se pudiera cortar las venas estaríamos haciendo así tu fama es ya nacional sí pero y me acuerdo muy bien que estábamos en no sé una de mis tantas oficinas cuando hablaste me dijeron hay una señora que se van a degurrear que si quieres ir a Tijuana y yo dije hace mucho que no voy pero vamos a Tijuana vamos a ver cómo está la frontera y lo más maravilloso y sé es que tienes esta o yo tenía esta imagen de una Tijuana que yo había estado bueno eso fue hace 10 años yo había estado hacia no sé 15 o 16 y era otra Tijuana porque era una Tijuana que estaba en medio de problemas de seguridad etcétera que es precisamente porque se crean todos estos programas de Tijuana Innovadora o a lo mejor un poco antes entonces dije bueno pues vamos a ver cómo está y me encontré una Tijuana y se la bueno que mi día vivir mañana ¿verdad? sí 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 yo hace mucho que no voy pero tú pusiste a Tijuana en el mapa ¿no Ana? o sea no se hablaba de Tijuana pero en lo absoluto o sea en lo absoluto y después en unos años un boom de diseñadores de juanenses sí de juanenses ah mira aquí Monzúa Sánchez que me imagino es Madame Monzúa Madame Monzúa saluditos saluditos de regreso claro que sí este una concursante también en Innova Moda creo que hace dos años luego Sol Peralta también Sol Peralta saluda a Madame Monzúa muy bien sí Ortega muy bien muchas gracias por acompañarnos pues sí pero volviendo a Tijuana de veras para mí fue toda una revelación hay restaurantes la avenida principal que es la revolución que antes ya sabes era de puros bares así de cerveza de a dólar y puros mexicancurios ahí aventados en todos lados no hombre está de una sofisticación impresionante ahí hay un ¿cómo se llama el hotel donde está donde está la ensalada César tú el hotel también se llama César 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 y ahí tendré que ir no si tienes que ir y además si llegas y dices ay no me contaron puros cuentos ya me voy a San Diego así es que si te puedes echar tres horas tres horas de puente pues allá tú pero mira yo te voy a decir una cosa Isela yo cuando he ido a Tijuana no llevo pasaporte porque no tengo ningún interés en ir del otro lado creo que hemos ido dos veces en diez años ¿a poco no Ana? sí nada más dos veces la vida en Tijuana es como más cosmopolita ¿no? totalmente está muy cosmopolita hay un movimiento de moda muy interesante muy como subterráneo pero además de lo que hace obviamente Ana de Gurría con el Innova Moda pero luego hay una serie de diseñadores que están en este porque hay unos pasajes que son unos pasajes comerciales que tú bajas unas escaleras y vas por el pasaje y sales por la otra calle y en la parte de abajo o de adentro si quieres está lleno de localitos que antes eran los locales comerciales de la gente que vivía arriba porque era vivienda con local comercial y muchos muchos diseñadores se han instalado ahí ¿no? sí ya me están invitando a Tijuana Oficial ¿ya ves? ya vemos ¿cuándo es lo del Innova Moda? pues el Innova Moda de este año creo que va a ser por octubre ya no voy a estar yo al frente de Innova Moda pero ahí seguirán pues la plataforma y pues bienvenida no tienes tampoco que esperar a que sea Innova Moda cuando quieras aquí mejor que ve en otro momento ve en otro momento y así Ana puede ser tu anfitriona porque además que estás en Tijuana y está Rosarito está el Valle de Guadalupe ahí se ha ido sí ahí se ha ido sí hay que ir hay que ir como dicen ¿no? no además me encanta porque en la avenida principal esta que mencionaba de la revolución que que han limpiado mucho el el Curios mexicano pero sí habiendo la cebra que creo que es el animal típico de Tijuana que no son cebras son burros blancos con rayas pintadas ajá ok genial es genial entonces están en un están en un en un carrito con flores y te sientes en el carrito y te pones un sombrero y te toman la foto con la cebra ¿por qué la cebra es un animal de Tijuana? Ana ¿tú sabes? la verdad no sé por qué a los burros de hecho se le llama el burro cebra ya no es cebra burro cebra pero están pintados no nacen así no 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 o sea son burros pintados así como si fueran cebras qué curioso por alguna razón se les hizo curioso y así se quedó pero lleva años de años esa tradición ¿no? y ahí todo el mundo llega y se sienta ahí la fotografía pues bien a gusto y ahí ¿no? ¿mane? dime no no dime no no lo que pasa es que o sea de hecho es un poco la pues no la imagen pero si la asocian mucho con con Tijuana ¿no? o sea lo que fue el 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 agua caliente que fue un casino muy famoso en los 30's es la torre de agua caliente y el burro cebra son las imágenes del burro y de la torre que si voy a Tijuana ¿cuáles son los así? sí lo que tengo que ver ¿qué es lo que tienes que ver? lo más sí son los restaurantes y los piquis ¿tú sabes qué son piquis? en la en la época de la prohibición en los Estados Unidos ajá había unos unos bares escondidos entonces tú bajas y entras a un lugar bueno por ejemplo este de Yadro que decíamos el otro día Ana que entras por por la cocina y te abren la puerta del refrigerador y cuando menos piensas ya estás adentro del bar o sea ajá ajá sí ya como los los que están en backstage como atrás en la trastienda ¿no? como que si fuera una tienda normal para que las autoridades no se dieran cuenta que estaban vendiendo el alcohol y te daban el alcohol en una taza hoy en día tienen mixología super buff pero bueno pero regresemos a la moda a la trayectoria de Ana porque yo siempre me desvío porque me encanta Tijuana este a lo largo de estos años pues has ido descubriendo talentos descubriendo diseñadores cuáles son los que se te han quedado pues en la memoria desde luego porque luego pasan tantos que ya uno ni sabe quién estuvo ahí pero que se te han quedado en la memoria y que se han establecido como diseñadores pues mira hay sí como que han hecho de de esta oportunidad increíble que les dio y no va a moda pues ya se convencieron o ya se establecieron como diseñadores si hay hay varios bueno está Jesús Cuevas está Grafira por ejemplo está Ruth Ramírez está Pierre Enoc hay un joven que es de Ensenada pero ya está de Estados Unidos Juan Guerrero en Mexicali Heriberto Celaya hay muchísimos Alejandro Calderón en Ensenada también porque empezamos con Tijuana pero ya luego nos fuimos a Mexicali y Ensenada entonces hay varios la verdad es que ya juntamos que verdaderamente han pues han aprovechado y han seguido el camino yo creo que tenemos más de 23 24 que sí son muy muy dedicados y se han seguido este el camino que han hecho de esa oportunidad y de la moda pues un negocio ¿no? Exacto y me acuerdo muy bien de la final con Jesús Cuevas desde luego ay mira ya está aquí Sacil 5 Sacil 5 es de Mérida pero ahora está en México yo me la paso echándole porras porque ahora es la directora comercial a distancia de Carla Fernández que bueno que estás con nosotros así que bueno que nos acompañaste en el Modapremio nos dio mucho gusto verte igual que Ana igual que Aizela bueno entonces a partir de de esta creación de Innova Moda pues se ha ido creando pues un ¿cómo le llamarías un grupo una macoya un entorno ¿no? Ah sí como dice un ecosistema ¿de qué? en Tijuana es mucho más chic que macoya estoy totalmente de acuerdo macoya yo creo ok bueno aquí como dice Montsua dice tijuanense viviendo en París pues está Edicorps que también creo que en algún momento estuvo en Innova Moda o sea realmente Innova Moda se convierte como en este este momento en que muchos diseñadores transitan concursan a veces ganan a veces no como yo siempre digo no 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 siempre gana ni el mejor ni el que va a ser más exitoso pero cuando ves su currículum todos han estado ahí sí eso es siempre es importante yo creo ¿no? siempre es importante participar en en este tipo de plataformas en concursos en convocatorias porque bueno te va fogueando te va dando currículum y te va dando experiencia ¿no? no yo creo Gisela que te va dando seguridad en ti sí claro porque es un reto tú que te la pasas concursando porque ya no tanto pero sí me gusta sí sabes que son los retos ¿no? que creo que a mí se me hace como muy interesante tomar un reto y plasmarlo en un caso en una pieza joyería ¿no? en el caso de estos chicos pues poco que no aprendan claro de interpretar las bases de entender un poco de qué va ¿no? porque luego la gente que hace las bases no necesariamente tiene el feeling del otro lado ¿no? el feeling del creador así que es que pone aquí nos está recordando Monsuang Yoshinori nos está recordando nos está olvidando Ada Disbao ¿te acuerdas que le dimos un premio que era como la más comercial ¿no era ella? a ella sí a ella le dimos como más comercial hice una presentación de una línea todo color de rosa así muy muy entarde y muy comercial creo que era ella ella sí pero también por ejemplo estuvo Aribilla Aribilla luego estuvo en Concurso cada año cambia me queda una duda cada año cambiaba de como de enfoque o sea cada año que era diferente o siempre era como el mismo enfoque como prendas comerciales o prendas como de couture o cual era como estábamos ahora sí que estábamos empezando además se hacía la idea era hacerlo cada dos años igual que Tiffany innovadora pero la señora fuzoni aquí nos dijo que debíamos hacerlo anualmente y ahí nos fuimos como el borras a hacerlo como el borras claro era buenísimo llevabas el genial a la fuzoni sí no no genial pierde el ímpetu si lo haces cada año renovando exactamente y fue genial la idea la verdad y gracias a Ana es que pudimos lograr esto y lo que hacíamos como también son pocas escuelas y sentíamos que no había muchos bueno muchos diseñadores entonces lo hicimos nada más solicitando un ready to wear nada más esa era la condición de la colección no teníamos así un tema en específico sino que fuera comercial precisamente porque otra cosa es también para poder generar aquí la industria y que la gente tuviera esa pues esas ganas de comprar local y de consumir lo que los chavos están diseñando entonces por eso lo hicimos así y yo creo que resultó muy bien porque para ellos también ha sido una buena forma de darse a conocer claro claro que podías comprar lo que veías en la pasarela exactamente eso está muy bien y a ver qué dice aquí Mane Sojeda felicidades Ana de Gurría por este reconocimiento a tus 10 años de trayectoria y a tu entrega con todo lo que hay detrás de la realización de estos eventos tan exitosos así que aplausos aplausos ya me imagino lo que se tardan en bueno ambas Ana en organizar bueno es que mira también este Yoshi Norris Castro está ahí conectada conectada o conectado conectado Yoshi y luego también me recordaron a Luis Avilés ay bueno te vi de ver la lista porque si son muchos y son bastantes son bastantes ahorita que estamos haciendo el recuento y recuérdame cómo se llama la tienda esta donde venden muchos de ellos Dorato Dorato si Dorato te iba a decir algo como Dorado pero Dorato es una tienda padrísima porque es como una tienda multimarca donde están todos o la gran mayoría de los diseñadores entonces también hay puntos de venta lo cual es bien importante pues muy valiosa tu aportación a la moda de Tijuana como dice Ana Fusoni digo la verdad valió muchísimo porque abrió un camino sí precursora total había diseñadores pero digo escasos y a lo mejor alguno también ya se había ido de Tijuana y entonces esto sí fue pues una oportunidad para que se quedaran aquí y que aquí fueran ellos este sí una fuerza ¿no? se acostumbraba a verlos claro claro sí además decía Ana hace rato que la idea era pues ver hacia el sur ¿no? o sea de la frontera hacia el sur pero yo me recuerdo muy bien que una vez hubo un aliento estratégica con una escuela de diseño ahí en en San Diego que se presentaron algunas de las prendas y los americanos estaban muy interesados en la propuesta mexicana sí fíjate que no necesariamente de San Diego en San Diego no hay tanto esta era una escuela de Los Ángeles de Burbank y estaban en San Diego ¿no? tenían en San Diego la parte de arquitectura y entonces ahí fue donde donde estuvimos y sí tuvimos un colectivo de ellos y venían las maestras y nos daban de ilustración de mercadotecnia o sea sí había esta idea de poder hacer un poco más una colaboración nunca se llegó a hacer porque quitaron a Woodbury lo quitaron de aquí de San Diego se fueron ya directamente o sea ya quitaron de aquí pero sí pero quedó bueno sí quedó la huella sí dice Eli Solor Sanlo felicidades Ana de Gurría es usted una digna en humilación gracias es precursora tiene tiene su trofeo bueno su reconocimiento de precursora muy bien que llegó Sanlo yo siempre ay ahí está qué bueno enséñalo enséñame no no ahí ahí porque si no sabes lumbra ahí ahí está se ve hermoso muy bien felicidades para los que llegaron tarde este diseño lo hizo Isela Robs y va a ser una entrega y no va a ser una entrega anual sino que va a ser una entrega cuando haya eventos en donde estén estas mujeres precursoras yo sé Isela me dijo ¿por qué no haces ocho de una vez? es que mira te voy a contar la base no es que la base la base que tiene el premio es una resina y entonces esa resina sí fue una pieza especial porque había que hacer un molde y luego quien hiciera la resina para poder enterrar la pieza y este entonces tenía que estar muy bien pulida me recomendaron una persona pero le digo a Ana que estaba en Tlaxcala bueno de hecho el taller está en Tlaxcala entonces sí fue un reto porque también así que digas Ana cuánto tiempo me diste para desarrollarlo así fue poco pero pues sí 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 se pudo lograr pero sí tuve que mandar las piezas allá a Tlaxcala y con ya también es transestatal pues aunque Tlaxcala dicen que no existe pero sí existe ya lo comprobé y este y luego tuve que ir a recogerlo también porque me decía este esta persona me decía te lo mando por mensajería digo no o sea no yo voy a recogerlo porque ya gracias y no como no dije no hombre imagínate me da me da el ataque un día antes porque me lo entregó el viernes la profesión fue el sábado y dice no si llega yo te lo mando no bueno no hay forma no confío no voy a estar todo el día comiéndome las uñas dije no no yo voy por él bueno por los dos porque fueron dos y estoy bueno pero sí y comprobaste que Tlaxcala sí existe no queremos ofender a Andrés caballero que Tlaxcala le está haciendo todo un proyecto de moda para que precisamente el diseño ponerlo en el mapa se ponga bueno se ubique como tal ¿no? se llama comunas muy bien que bueno sí buenísimo buenísimo sí ya te voy a mandar uno o dos más porque sí claro es pero bueno ya tienes el molde es lo que te decía yo claro teniendo el molde de la base es como más rápido más sencillo ¿no? el chiste siempre es el primero el primero es el claro que sí el atoso pero ya Lucio Moreno que es de Guanajuato hola Lucio ¿cómo estás? estaba pensando Lucio aunque quiero una chamarra de flecos así es de aquí lo digo desde aquí y ahorita para que no se me olvide la Monzúa Sánchez Gisela ¿cuál fue la inspiración para realizar tu escultura diseño? ay Monzúa llegaste tarde ya hizo la escultura sí pero puedes correr la repetición ver la repetición bueno habla de Gurria y después de 10 años ¿qué sigue? la pregunta bueno antes antes de contestar eso quiero de verdad agradecer agradecerte a ti agradecer a todos todos los diseñadores que se inscribieron que participaron año tras año estaban esperando o bueno están esperando a que llegue la convocatoria entonces pues sin ellos tampoco pudiéramos haber logrado los 10 años ¿no? entonces los diseñadores son el alma de los proyectos definitivamente sí exactamente entonces no quiero terminar sin sin darle las gracias eternamente que sigue pues mira yo creo para mí tiene que seguir el concurso tenemos que expandir un poco el área para poder dar oportunidad a otros espacios también otros lugares que están cerca en toda la parte norte de México y debería de haber toda una franja norte concursando como Chihuahua como Nuevo León Matamoros sí claro muy bien eso sería que trabajarlo bien vayas cambiando así como las sedes como luego ahora está haciendo Beatriz ¿no? ah sí vayas de gira cada año una sede diferente pero yo yo la verdad creo que empezaron a irse a otros a otros lugares a otras sedes porque te hago te acabas la ciudad de México llega un momento en que ya no tienes dónde ponerte que sea interesante y ciudades como Mérida como Guadalajara el mismo Puebla donde han estado pues te ofrecen una oportunidad mucho más rica para presentar a los diseñadores yo encuentro eso muy interesante que han hecho sí así así Ana pues vete toda la banca norte sí porque la verdad nos tienen olvidados acá se acaba todo en Guadalajara bueno se acababa ya nosotros ya brincamos un poquito ya les este les picamos así tantito la cresta pero ahí no sé me queda esta este planteamiento bueno alguien me había dicho de joyería que que por ejemplo en el norte no volteaban a ver el diseño mexicano que más bien siempre los de la franja norte voltean a ver a Estados Unidos entonces como que no teníamos el supuesto ir a como a poner una tienda o a incursionar en esos estados porque no no había interés para el diseño de la gente para el diseño mexicano porque estaban demasiado cerca entonces qué tanto es eso mira eso es cierto pero también es cierto que ahora hay muchísimas personas hay mucha población que no pasa o que no le interesa pasar o que está más acostumbrado a comprarlo mexicano y no le interesa tanto entonces si ha habido esta pues esta vista hacia México hacia el diseño mexicano y la verdad y también los americanos están buscando mucho el diseño mexicano entonces si hay mucha oportunidad Tijuana bueno de hecho ahorita acaban de abrir un centro comercial donde están todas las tiendas que están en el centro de México y la gente vuelta loca vuelta loca por las tiendas y yo creo que sí ahora sí hay mucha oportunidad la verdad es que y además la pandemia pues nos ayudó mucho en eso ¿no? entonces sí sí es es bastante diferente bastante diferente pues qué bueno yo creo que ha cambiado en los últimos 15 años ha cambiado y además Isela con la gran visibilidad que tiene el diseño mexicano a través de las redes sociales y todo creo que hay una percepción que lo hace mucho más más aspiracional de lo que había sido pues hace 10 años hace 15 años sí no y qué bueno la verdad yo creo que sí tenemos que voltear a vernos ¿no? y a reconocer a reconocernos como como algo valioso ¿no? como que sí podemos sí nos falta pero ahí vamos obviamente la frontera siempre ha tenido el peso de la frontera ¿no? sí claro pero pero yo me acuerdo que la cámara del vestido hace muchos años hacía caravanas a la frontera porque era un poco bueno que compraran cosas mexicanas ¿no? caravanas o sea la caravana de la moda de la canaribe y se iban todos a los estados fronterizos no les iba mal pero tampoco les iba bien ¿no? pero ahora ya con el rollo o con el asunto más de diseñador de exclusividad de promoción de lo mexicano pues ya es otro es otro terreno y mucho más fértil pues me da mucho gusto sí sí la verdad es que hemos cambiado mucho y sí hay mucha oportunidad de verdad de verdad de verdad sí ya la gente está más consciente ¿no? de que existen los diseñadores que existe la propuesta y bueno que puedas elegir entre irte a comprar a Estados Unidos o a Tijuana pero que ya tengas el conocimiento de que en Tijuana o en México también hay otras hay propuestas ¿no? sí claro sí el interés por ejemplo tengo entendido a Noir Layón el diseñador que es de aquí en la Ciudad de México decoró todo un edificio ¿no? eso sí allá en Tijuana lo decoró si ya hay este interés por parte del interiorismo de las empresas de arquitectura el interiorismo que sea de un mexicano pues hay definitivamente una inclinación y un cambio totalmente un cambio de mentalidad en cuanto a lo que es el diseño mexicano y qué es lo que queremos definitivo sí la aceptación ya es muy muy amplia y la verdad es que todo el mundo estamos esperando el diseño mexicano bueno claro sí ya hay mucha expectativa porque mira además tenemos a los diseñadores que pues se han ido a las pasarelas en Nueva York en París estuvo Macario Jiménez estuvo en París presentando su libro y eso crea crea este pues una buena vibra que beneficia a todos porque ese es el no sí definitivamente mira Irma Legorreta dice esto es con relación al trofeo Gisela cuando yo vi el trofeo me imaginé un engranaje de dinamismo ya después que me explicó Gisela su bueno este su muchas gracias Gisela perdón su significado me gustó todavía más así es de que el camino está el trofeo habla habla por sí solo pues sí esa es la idea qué bueno me da mucho gusto que pude plasmar lo que tú querías como contar esa historia que tú querías contar a través de ese reconocimiento sí la verdad cuando me lo platicaste también dice qué emoción bueno gracias gracias al contrario encantadísimos yo encantada de que hayas venido de que hayas venido al modapremio que te hayamos podido dar este reconocimiento porque no le habíamos dicho nada Gisela oye ya le estaba regando yo estaba descubriendo el el secreto en frente de Ana totalmente así porque estábamos ahí estábamos la vez y le pregunto yo a Ana le pregunto Ana qué pasó cómo llegaron los reconocimientos ya los abriste y Ana ahí en frente y me dice o sea casi me das una patada señales de humo a mí me había dicho cómo quieres tu nombre vamos a hacer un diploma vamos a hacer un diploma cómo lo quieres sí sí qué bueno que no te quiera perder la sorpresa sí sí luego me dices di algo y yo estaba yo speechless completamente una sorpresa qué bueno me encantan esas sorpresas así que pues ya se nos sacó una hora qué cosa no qué bueno tan bueno entre la creadora y Cela Robles la merecedora de un precursor total Ana de Gurría que puso a Tijuana en el mapa de la moda ah no definitivo antes de ti merecido antes de ti nada antes de ti nada no veo que se haya conectado Jorge Sánchez que debería de estar conectado no se conectó el artífice el artífice de de todo esto cuando dijo cuando le dijo a Ana habla con Ana Ana con una N y Ana con dos N y fue ahora sí un match perfecto así es qué bueno qué bueno que se fue dando todo y felicidades bueno felicidades a las dos Ana y luego te vas a tener que dar tú uno Ana yo te dije tú también te vas a tener que dar tu autopremio y cuando les voy a explicar a mi precursora y no sé qué y qué dicen vas a tener que tener uno tú bueno eso ya serás sí vamos a tener darle todos uno ya sabes Gisela ya serán todas las precursoras van a ponerse de acuerdo para que me den uno a mí porque va a ser un comité de precursoras sí eventualmente va a tener un comité ajá ajá espero que dure mucho así como el modapremio ha durado pues 31 años que precursoras dure siempre forever forever muy bien muchísimas gracias Gisela Robles gracias por tu creatividad Ana de Gurria gracias saludos a Linge muchas gracias no lo veo que esté escuchando pero bueno te perdono no es que tiene un programa él justo los miércoles de 7 me hace la competencia que es poca me hace la competencia muy bien muchas gracias gracias a todos tus pruebas Fernanda ex ex muchas gracias por haber estado con nosotros saludos a todos Gisela muchísimas gracias tu creatividad emocional Ana de Gurria precursora y vamos hacia adelante a ver qué nos depara el destino en estos próximos días a ver que va a estar muy bueno muy bien a todos ustedes muchísimas gracias muy buenas noches y pues desde el sillón rojo bye bye hasta luego